Oye muchachos, apártate de la puerta, ambe. ¿Y por qué? Porque ahí vienen los bananeros de Urabá. Abra en ruedas, abra en ruedas, vienen los bananeros de Urabá. Abra en ruedas, abra en ruedas, vienen los bananeros de Urabá. Ahí viene Amador Caicedo, a mi hermano, yo lo conozco. Va a pasar un rato bueno bailando aquí en el kiosco. Ahí viene Amador Caicedo, a mi hermano, yo lo conozco. Va a pasar un rato bueno bailando aquí en el kiosco. Abra en ruedas, abra en ruedas, vienen los bananeros de Urabá. Abra en ruedas, abra en ruedas, vienen los bananeros de Urabá. Abra en rueda, abra en ruedas, vienen los bananeros de Urabá. Vamos, vasainoalar. IBjeto. helas en ruedas, vienen los bananeros de Urabá. Vamos, venganlo. Exactly. Ahora tenemos un rato bueno. Habla en ruedas alerta, operadas sus bananeros de Urabá. Reduzas en ruedas, vienen los bananeros de Urabá. Vamos, quieren los bananeros de Urabá. Gracias por ver el video. 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 Gracias.